Muy bien, muchísimas gracias. Espero que se vea bien y que me escuchéis bien. En primer lugar, mi profundo agradecimiento a la organización. Este tipo de eventos suponen un empujón para todos los que pertenecemos a la disciplina y disciplinas asociadas, pero también suponen, pues, obviamente un gran esfuerzo. Muchísimas gracias a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Filosofía y Letras, al Instituto de Historia Oriental Antigua y, por supuesto, al presidente Marcelo Campaño y a los secretarios Belén Daizo y Pablo Jaruf. Voy a intentar ser breve. Voy también en parte a marcar un poco el tiempo para asegurarme que no me paso en mi exposición. Bien, como bien decías, el título de mi presentación tiene que ver con la inspección, la exploración de lo que se supone que fue la casa de los Intef, la famosa, digamos, la famosa contrapartida a los heracleopolitanos en un momento de luchas por el poder a finales del primer periodo intermedio y principios de la dinastía XII. Y a través de este título, más literario que otra cosa, pretendo revisar los seis años de trabajos que hemos venido realizando en Dere el Bajar y Asasif por parte de la Universidad de Alcalá, en Madrid, Alcalá de Henares y el Middle Kingdom Ceban Project. Espero, a ver si puedo pasar las diapositivas, aquí está. Como bien ha hecho mi compañero José Manuel Alba, en primer lugar agradecer a todas las instituciones internacionales, nacionales, regionales, locales, agencias. Esto, como digo en otras exposiciones, esto va a terminar siendo como los pilotos de Fórmula 1, vamos a tener que llevar siete logos, no va a haber camiseta ni gorra que nos permita llevar tanto logo para poder asumir las necesidades de estos proyectos. Y en concreto, yo pretendo explicar hoy cómo nuestro proyecto, un proyecto amplio, requiere también esa capacidad financiera, como bien sabemos todos los que nos dedicamos a ello. Todos aquellos que quieran saber más, por supuesto, pueden pasar por Facebook, Twitter, Instagram, nuestra propia página web, cebanproject.com, donde podrán leer más sobre nuestros progresos, no solo de trabajo de campo, sino también de investigaciones y desarrollos que realizamos, aparte, ya sean de, digamos, de seminario, de investigación, en museos, aportando nuevas informaciones y asumiendo nuevos datos de otras publicaciones. También, por supuesto, podrán encontrar, imagino que ahora en otoño aparecerá el nuevo volumen de la revista alemana, donde publicamos, junto con un artículo más breve, en el boletín de la Asociación Española de Egiptología, los resultados como informe de cada año. Como decía, en otoño debería aparecer el informe de nuestra campaña de noviembre-diciembre 2021, que fue la última, nuestra sexta campaña, nuestro sexto año en Egipto. Por supuesto, conformamos un equipo muy amplio, el trabajo que yo vengo aquí a presentar como director del proyecto supone la suma de los esfuerzos y la investigación de numerosos expertos, no solo en Egiptología y Arqueología, sino también en otras disciplinas, como veremos hoy, y el trabajo, como decía, o sacrificio de un amplio número de investigadores. Mi presentación de hoy se va a centrar por un momento en las líneas de investigación que llevamos a cabo y, a posteriori, sí que voy a prestar más atención a los trabajos de campo que hemos realizado en estos años, intentando centrarme sobre todo en esta última campaña. Nuestro equipo de investigación está conformado por unos 50 investigadores. Tenemos investigadores de numerosos países, de numerosas disciplinas y, en numerosas ocasiones, he repetido la dificultad, no solo la riqueza y el interés que supone esto, sino también la dificultad para la, y todos los que dirigen proyectos y trabajan en proyectos lo saben, la dificultad para combinar todos los esfuerzos e integrarlos en un resultado final coherente. Por supuesto, agradecer también por esas seis campañas al Ministerio de Antigüedades Egipcio. Nuestros trabajos allí, obviamente, dependen de nuestros amigos y colegas, los obreros de la zona, en Luxor, donde a lo largo de los años hemos ido creando amistades y creando relaciones importantes y bajo la dirección, por supuesto, de nuestro compañero, amigo y colega, Rais Alifarouk, que, como José Manuel también, sabe, es, digamos, una pieza clave en este tipo de trabajos y de direcciones. El proyecto Yehuti de sobra empezó con él y sabe perfectamente, y yo luego intenté asumir también esa relación con el Rais Alifarouk. Agradecimiento a todos ellos porque sin su trabajo sería imposible, sin su esfuerzo, los resultados que vamos a presentar a continuación. También incluir una referencia pequeña, es un poco orgullo nuestro, el hecho de contar este primer año con un servidor, un servidor de 200 terabytes que nos ha servido junto con el software Resource Space, para crear lo que se denomina un cloud in-premise, una nube particular que está establecida en la Universidad de Alcalá y que nos permite compartir y trabajar sin la necesidad ya de realizar envíos por e-mail, ya estábamos un poco cansados de enviar discos duros de un lado para otro, o utilizar todas estas plataformas que de un modo u otro al final terminan condensándose y limitándonos. Este trabajo, este, perdón, este servidor, esta plataforma nos permite ahora trabajar a una velocidad, compartir información, incluso compartir exteriormente información cuando es deseable o lo necesitamos, información fantástica. Como decía, una breve, casi que una especie de inciso en mi presentación del trabajo de campo en el día de hoy, tiene que ver con las cuatro líneas de investigación fundamentales que hemos venido desarrollando desde que surgió la famosa pandemia. Quizás esto que dicen de que en las dificultades uno encuentra inspiración y desarrolla que las capacidades sea verdad y se cumpla en nuestro caso, puesto que decidimos en esos momentos no depender solamente del trabajo de campo, sino que también queríamos desarrollar nuevas líneas de investigación mucho más amplias. Por supuesto, estas cuatro líneas que ven en pantalla no tienen nada que ver con el trabajo de campo directo que realizamos en lo que sería el dominio de lo funerario, pero sí que en cierto modo encajan, enganchan unas con otras en esta cadena que nos sirve para construir, cadena de información para construir una historia, plantearnos escribir una nueva historia de los comienzos del Reino Medio en temas. El equipo del Middle Kingdom Ceban Project y la expedición de la Universidad de Alcalá, por lo tanto tiene estas cuatro líneas. Una evolución de la necrópolis tebana, nos importa trabajar sobre todo en nuestra concesión, pero también nos interesan otras zonas de la necrópolis tebana del periodo de interés del proyecto, asentamientos y paisaje urbano, también las construcciones, los asentamientos en la orilla oriental de Tebas, en colaboración además con el centro francés y egipcio de trabajos en los templos de Karnak, donde con la ayuda de Luca Ball vamos a desarrollar nuevos estudios y reinterpretaciones de aquellos materiales que surgieron en las excavaciones franco-egipcias y que por dedicarse más a temas de templos no fueron tomadas tan directamente, estudiadas tan directamente como nosotros pretendemos. Templos y actividades de culto en Tebas, nos interesa también mucho estudiar los templos de la época y la región de Guaset en general. Esta es una materia para la que hemos contratado a una especialista que trabaja temas de toponimia, temas de identificación de espacios de asentamientos de necrópolis en la zona del territorio y, por supuesto, el trabajo arqueológico, que es lo que les vengo a presentar a continuación, la concesión del Ministerio de Antigüedades Egipcios para la Universidad de Alcalá y el Middle Kingdom Sebum Project. Obviamente me voy a parar muy poco en reflejar el marco cronológico de interés. Nosotros en la actualidad nos hemos centrado en los finales de la Dinastía XI y principios de la Dinastía XII, pero también nos van surgiendo en la concesión otros descubrimientos, sobre todo de época baja, como veremos hoy, por ejemplo, para el caso de las últimas excavaciones en el patio de Ipi. Pero sí que quería remarcar de nuevo ese ámbito de fragmentación del país, de la aparición de numerosos poderes regionales. Las últimas tendencias en investigación, quizás mucho más ricas que las líneas anteriores, demuestran que el país no se sumió en un caos profundo y en una oscuridad, como ya sabíamos, sino que además repercutió en los desarrollos sociales, sociales económicos, con respuestas regionales muy interesantes, que luego además se van a ir condensando en la construcción de un nuevo Estado y de una nueva sociedad a partir de principios de la Dinastía XII con los reinados de Amenenhat I y Sesostris I. Quizás en esa época de la reunificación es donde nosotros hemos iniciado el proyecto, aunque, como decía, se va expandiendo poco a poco. En cuanto al trabajo de campo, obviamente los trabajos en nuestra zona se iniciaron en un momento determinado, en los años 20, por parte de la expedición tebana del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, dirigida entonces por Herbert Winlock, quien a posteriori pasó a ser director del Museo Metropolitano, también debido sobre todo a cuestiones de salud, una gran formación a los trabajos que a posteriori se han venido realizando en la zona. Sí que es verdad que el proyecto, nuestro proyecto, también los estudios que realizamos nos demuestran que se dejaron atrás, por decirlo de alguna manera, números, piezas de información, evidencia, que hoy en día, además, con nuevas tecnologías nos podemos permitir recuperar. La presentación quizás de los personajes más importantes que vamos a ver hoy, no en este orden, pero sí que con un papel central, son por un lado estos dos monarcas, Mentujotep, el famoso Mentujotep II, Nefge Petra, quien a finales de la dinastía XI consigue, mediante la reunificación del país, asumir un control sin paralelos hasta el momento, durante el primer periodo de intermedio, y de ahí iniciar esa reconstrucción a través de la casa de Intef, que llevaría a este famoso Amenenhat primero, a iniciar una nueva línea dinástica, y con ello, lo que ha venido a denominarse esa época dorada del Antiguo Egipto. Por otro lado, una serie de personajes, altos cargos, altos oficiales de ambas administraciones, entre el periodo de Mentujotep II y el periodo de Amenenhat, y su hijo, los tres primeros, que son los que tienen en pantalla a la derecha, el vizir Draghi, el intendente real Genenu, el vizir Ipi y el director de prisiones Gerard. Nuestras excavaciones no se limitan, como verán hoy, aunque levemente, hemos iniciado excavaciones también en algún que otro monumento de interés. Aquí tienen centrados los monumentos de nuestra concesión, en la zona de la ladera de Erel Bájar y la ladera norte de las colinas de Erel Bájar, y pueden ver las tumbas de Genenu y de Ipi, TT 313 y 315. Al este se encuentra la tumba MMA 521, denominada por nuestro monumento 1 en la zona este, y también tenemos, por otro lado, en la planicie de Asasif, las tumbas del director de prisiones Yari y del vizir Draghi, junto con Genenu, con respecto al rey Mentujote II. Y de ahí que la construcción de estas tumbas, obviamente, se plantea y se localiza en una zona siempre relacionada a este gran, entre comillas, mentor, monarca, líder, creador... Si no, no me daría tiempo a hablar un poco sobre el orden de la construcción de los diversos monumentos. Entre Genenu y Geti, ven aquí en la ladera norte, se construye un monumento cuyo dueño no se conoce bien. Algunos piensan que podría ser el vizir Bebi, que es antecesor a Daghi, y que Daghi, por otro lado, se va a enterrar al sur, en contraposición frente a los monumentos de sus contemporáneos, Geti, Genenu y quizás Bebi, que había sido su antecesor. Esa línea del frontal del templo de Mentujote es muy interesante para estudiar esta cuestión en la que esperamos profundizar en las próximas campañas. Ahora voy a iniciar una presentación de las cuatro o cinco tumbas que hemos estado excavando. Y me voy a centrar, voy a pasar rápidamente por los trabajos realizados en años anteriores que ya se han presentado en otras reuniones. Recuerdo quizás las tres últimas reuniones del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, una ponencia presentando también los últimos cinco años en la Universidad Nacional de Tucumán e incluso en la Universidad Complutense de Madrid, en donde se presentaban estas líneas de investigación y los trabajos anteriores. Y por ello me voy a centrar más en trabajos últimos. Aquí tenemos la fachada de la tumba del visir y juez oficial y como pueden ver, con una gran lista, una gran serie de títulos que remarcan el poder de este individuo, el visir Dagui, cuya tumba, la 103, se encuentra medio derruida, como pueden ver, parte de la fachada se ha venido abajo. Otra parte, pues entre los años 10 y los años 80 del siglo XX, se ha venido reconstruyendo para proteger las pinturas del interior. Y al frente pueden ver una serie de materiales, elementos constructivos, que componen los restos de las estructuras del monasterio de San Epifanio, cuyo tema es también parte de un trabajo de investigación de un compañero nuestro, Raúl Sánchez, de la Universidad de Granada. Aquí tienen la posición de ambas tumbas, de Yari y de Dagui, yo me voy a centrar ahora en la de Dagui, simplemente para hacer un pequeño recorrido por lo que ha sido el trabajo de los últimos dos o tres años, desde el final de la pandemia hasta ahora. Aquí tienen un plano y una alzada, realizado por Andrés Martín, García de la Cruz, basado en planos anteriores y que aparece en el boletín de la Asociación Española de Egiptología 29, donde se hace referencia a cuestiones muy interesantes, no solo la historia, de ahí el estudio diacrónico del trabajo, sino también a cuestiones como los grandes cambios que se van a producir a lo largo de la propia época de Dagui. Dagui construye esta tumba siguiendo un modelo SAF, como veíamos en la fachada en la diapositiva anterior, pero sin embargo quizás podríamos hablar de celos, con los compañeros que siguiendo un nuevo modelo empiezan a construirse tumbas en la ladera norte, frente a él, al otro lado del templo de Mentuchter II, vamos a ver cómo termina modificando la tumba y construyendo una serie de muros, de cierre además, de este muro transversal, de esta especie de T transversal, para crear un hipogeo de un solo pasillo, olvidando así esas entradas múltiples que se presentaban en las tumbas de tipo SAF. Unifica, por lo tanto, un modelo antiguo, el tipo SAF, que venía del Tarif, con un modelo más novedoso de hipogeo construido en las laderas al norte, en las colinas de Irelbajari. Aquí tienen unas imágenes tomadas por nuestra fotógrafa Patricia Mora, marcando en el plano que tienen a la esquina superior derecha a qué sector de la tumba del interior del hipogeo pertenecen. Aquí tienen parte de la Cámara de Culto y el pasillo anterior a la Cámara de Culto, así como el pasillo descendiente a la Cámara del Sarcófago. Esta sí es una de las salas protegidas por sus pinturas. Aquí vemos las representaciones del difunto, representaciones de todos sus títulos y demás. Y, como pueden ver, aquí los jeroglíficos refiriéndose a las titulaturas del visir Dagi y algunas pinturas que ya hemos mostrado en algunas que otras reuniones y simposia, donde se observa la calidad de estas pinturas. En Dagi se muestran ambos estilos. Es el estilo anterior a la unificación, un estilo más local y también un estilo con influencias mesfitas muy claras y donde ya se observa cierta presencia de nuevas líneas artísticas de influencia norte. Aquí tenemos además el sarcófago de Dagi. Ha dado mucho que hablar. En otras reuniones he mencionado las dos teorías. El sarcófago de Dagi no menciona su título de visir, pero esto no es extraño. Muchos de los visires, por ejemplo, de la necrópolis de la ciudad de Hermópolis y de la necrópolis de Bersha, no mencionan sus títulos de visir en sus sarcófagos y el hecho de que mencione el título de alto cargo de la puerta del Rerut, de Palacio Real, no tiene en principio que dar a entender, como algunos investigadores hicieron en el pasado, que estuviéramos tratando con dos Dagi distintos. Este Dagi del sarcófago que se conserva en el Museo del Cairo y un Dagi, el visir, que hubiera tenido otro sarcófago. Paso entonces ahora a cruzar a la zona de la ladera norte, frente, donde nos encontramos con el intendente real Geneno. Aquí se han venido realizando numerosos trabajos, tanto en el exterior como en el interior. Además, hemos tenido, con la llegada de un nuevo equipo de conservación y restauración potente, de unas seis personas que se unían a los dos anteriores, pues digamos que hemos tenido la oportunidad de relanzar el trabajo con la cultura material, así como con la epigrafía, que verán a continuación aporta informaciones muy interesantes sobre la reconstrucción de esta tumba. La tumba del visir Geneno nos ha dado algunas sorpresas, como son estos escalones tallados en la roca, de unos 18 metros de ancho, que es lo que tiene el propio patio de la tumba de Geneno, y que nos permiten plantearnos una construcción desde el punto de vista del impacto visual y monumental muy interesante para los visitantes que se aproximaran a la tumba y también para los que, probablemente acercándose a la calzada del templo de Netujotep, pudieran disfrutar de las vistas de estos complejos. Aquí tienen los nuevos planos que hemos venido realizando. Yo voy a hacer un repaso muy breve y rápido, puesto que los restos de pinturas y de relieves que nos han llegado son a través de fragmentos, no de restos murales in situ, pero sí que voy a hacer un repaso breve, rápido, arqueológico, de las distintas zonas que se pueden observar. La tumba de Geneno probablemente ha sido muy reutilizada a posteriori, ya que se encuentran unos siete pozos, varias galerías y espacios complementarios o subsidiarios para ataúdes, sobre todo, seguramente tercer periodo intermedio, época baja, época tolemaica, pero sí que algunos de los espacios, a través de los fragmentos que tenemos, nos han dado mucho que pensar y hemos ofrecido, ofrecemos, y ahora lo verán, algunas respuestas interesantes. Este es el trabajo del 2017, anterior a la pandemia, cuando iniciamos el trabajo con el primer pozo, que ven aquí delante de la propia fachada de la tumba, sobre el primer escalón del patio aproximándose a la fachada de la tumba, y la serie de, aquí tienen las imágenes, como les decía, los restos han sido no muy numerosos, pero interesantes y que nos ayudarán a datar estas cámaras y los ajuares y los enterramientos posibles que se hubieran realizado en estas tumbas. Pozos 6A y cámaras 6C, aquí tienen otras de las cámaras, es para que observen al menos qué pinta tendrían estas cámaras y estos pozos, que probablemente se construyeron a posteriori. De la cámara principal, aquí tienen el pasillo principal, que da hasta el hall 3, el pasillo en 2017, con la limpieza posterior, el pasillo descendiente, aquí ya estamos hablando de una zona posterior a lo que sería la cámara de culto, que sería este hall tercero, al igual que en Ipi, lo verán en un momento, hay una cámara de culto y a posteriori un pasillo descendiente, y luego la zona más interna con una segunda cámara sepulcral y otros pozos que fueron probablemente utilizados en épocas posteriores al Reino Medio. A posteriori les hablaré un poco de este desarrollo que acabamos de ver rápidamente, volveré a ello en un momento, pero sí que quería hablar del exterior, aquí tienen excavaciones más allá de esos escalones que veíamos en el sector superior, aquí vemos de nuevo esa imagen en el sector superior con los escalones, más o menos limpios, pero sí que en el 2021 hemos sacado a la luz de nuevo una estructura muy particular, tenemos todavía lo que ven son los últimos días de trabajo, al menos en esta imagen de la izquierda, son fotografías tomadas de los últimos sectores de limpieza que se realizaron, donde se descubrió, aquí lo pueden ver en detalle, un acceso central y una acumulación de materiales a ambos lados, perpendiculares al acceso al hipogeo, que podrían plantearnos que hubiera existido en esa zona un muro de contención, un muro quizás para reservar la zona a los visitantes y marcar la zona como mucho más especial, mucho más sagrada que el resto del recinto, que es bastante amplio. Si bajáramos andando desde aquí, pues nos encontraríamos con unos 70 metros hasta llegar a la entrada de este gran complejo, que es la tumba de Génén. Hemos pensado también la posibilidad de que fuera una acumulación de materiales por parte de los arqueólogos anteriores, pero es muy complicado aceptar esta hipótesis, puesto que los materiales, que se han encontrado incluso materiales antiguos en la zona y además normalmente los arqueólogos realizaban unas acumulaciones de otro tipo, donde el orden destacaba por su ausencia. Los epigrafistas del equipo han estado trabajando en los fragmentos que han aparecido. Lo he dicho en otras reuniones, aparecieron en la época de Whitlow unos 100 fragmentos, nosotros hemos conseguido aumentar a 600 el número de fragmentos, incluyendo fragmentos de cuatro estelas, lo que parecen ser cuatro estelas, y también dos sarcófagos, ambos, a pesar de que uno es de color rosado y el otro de color blanco, ambos de piedra caliza. El equipo epigráfico, como decía, ha estado recuperando todos esos materiales, el equipo de conservación ha estado trabajando en su consolidación, recuperación, y como pueden ver, los ejemplos son muy interesantes, muy relevantes para la reconstrucción de distintas estelas. Y si, por supuesto, añadimos esto a los 100 fragmentos encontrados por Wingloy y que a posteriori William Hayes del Museo del Departamento de Arte Egipcio del Metropolitan estudió y publicó en el Journal of Egyptian Archaeology, pues tenemos un material fantástico para continuar añadiendo información también de carácter textual, epigráfico, paleográfico a los trabajos anteriores. Estos fragmentos, como ya ocurrió anteriormente, y aquí tienen expuestos los trabajos de William Hayes y sobre los mismos, algunos de los fragmentos encontrados, incluidos los nuevos, marcados con círculos, sirven para la reconstrucción de estas estelas. En principio, cuatro estelas. Aquí tienen dos de ellas, la estela A y B, marcados en azul, algunos de los fragmentos nuevos que nosotros, o con flechas azules, los fragmentos que nosotros hemos podido ir añadiendo, así como fragmentos, como decía, de sarcófagos. Aquí tienen fragmentos del sarcófago de caliza blanca. Como pueden ver, las condiciones de preservación son distintas dependiendo de dónde aparecen. Tienen que tener en cuenta que muchos de estos fragmentos aparecen bajo las arenas del interior de la propia tumba, acumulaciones, incluso en el fondo de algunos pozos, pero en otros casos aparecen en el patio y, por lo tanto, han estado temporalmente, parcialmente expuestos a las condiciones y de ahí que tengan distintas condiciones. Y aquí tienen restos de dos fragmentos del sarcófago rosado, no de arenisca, en principio creemos que es una caliza rosada. Esto nos ha servido para venir a intentar reconstruir dónde se estarían situadas las estelas y los sarcófagos y también nos serviría para aplicar una hipótesis ya planteada anteriormente por Windlock y que nosotros también hemos querido por ahora mantener, ya veremos en los próximos años, qué podemos decir al respecto. La sala de culto que ven en la imagen superior nos sirve para... La sala que ven en esta zona, perdón, del plano, este hall tercero, nos sirve para plantear el límite entre la parte pública y la parte a posterior de esta sala, que sería la privada. ¿Por qué tendrían dos pasillos descendientes, dos túneles y dos criptas o cámaras de sarcófago, como nosotros las denominamos? Una idea posible es que se enterrarán dos personas, eso por un lado. Otra idea posible, como pueden ver en los dos sarcófagos, es que uno de ellos viniera a intentar engañar a aquellos visitantes que pudieran conseguir acceder a la cámara del sarcófago, entendiendo que el primero, el sarcófago rosa, de peor calidad, tanto en lo que sería la composición, el corte de la piedra, como en la epigrafía, panografía, utilizada para el sarcófago, de peor calidad que el segundo, pues de ese modo entendieran haber descubierto la cámara del sarcófago y dejaran de lado la segunda cámara, donde iría establecido el sarcófago definitivo. Esas son las dos hipótesis planteadas por el momento, por ahora preferimos seguir investigando a ver qué otros detalles de las propias cámaras nos permiten responder a ello o incluso plantear nuevas hipótesis. Las estelas además encuentran su sitio, como pueden ver en la imagen, en unos recovecos, unos cortes aparecidos en la pared que nos permiten trabajar con ello. Aquí tienen una reconstrucción de uno de nuestros arqueólogos especializados en reconstrucción virtual, Mario Ramírez, que ha trabajado en la reconstrucción y el posicionamiento de dos de esas estelas, las que estarían situadas en el muro oeste de la tumba de Geneno. No lo he dicho antes, pero como pueden ver en estas tumbas y también en la de Ipi a posteriori, estas tumbas han sido profusamente saqueadas, lo que viene a indicar que quedan pocos restos in situ. Aquí tienen, por ejemplo, esta pieza que se encuentra a un día in situ y esta reconstrucción, no existente en la actualidad, que nos permitiría plantearnos el posicionamiento de esa estela en esa zona concreta. Pasamos entonces ahora a un compañero, digamos, de zona de la necrópolis, en la ladera norte, que sería la tumba del visir Ipi. Voy a pasar por encima y rápidamente, con los descubrimientos anteriores y me voy a centrar en algunos de los muy relevantes descubrimientos de este año. Esta es la imagen del patio de Ipi, tal como ha quedado al final de nuestra sexta campaña, en diciembre del 2021. Estas son imágenes del 2017-2018, cuando nos habíamos centrado en limpiar la parte superior del patio de Ipi, y también el acceso ante el umbral, digamos, en esta zona de aquí, al acceso a la tumba, y sobre todo nos habíamos centrado en estudiar el lateral este, que ven marcado aquí en amarillo, para recuperar algunos de los elementos, estructuras ya mencionados, descubiertos por Winlock en anterioridad. Uno de ellos fue el famoso depósito de momificación, en el que, no me voy a parar mucho, ha concedido, nos ha proveído de materiales de una manera sorprendente, ya que pensábamos que habían sido recuperados y retirados por Winlock, y habíamos solo encontrado algunas jarras en el Museo Metropolitano de Nueva York, pero para nuestra sorpresa, Winlock había dejado los materiales in situ dentro de las propias jarras, de manera que nosotros en 2017 redescubrimos este depósito. Esta es la imagen del redescubrimiento, digamos, del acceso a ese depósito, y en el interior de esas jarras, numerosas bolsas de natrón, vendas, los propios tapones de las jarras, aquí estas jarras ordenadas, y muchas de las cuales aún estaban llenas de todos estos materiales utilizados en el embalsamamiento del visir y pi. Nuestra especialista Elsa Ivani es especialista de la Universidad de Copenhagen, que se ha unido al proyecto para el estudio de los textiles, ha llevado a cabo una gran campaña donde ha realizado grandes y relevantes hallazgos en cuanto a la producción, a la utilización, a los materiales, que esperemos poder ver publicados pronto. También los médicos forenses, traigo aquí el famoso corazón de Ipi, que ha dado mucho que hablar, y que cuando preguntan seguimos diciendo que creemos que el formato, la presencia, creemos que fue confundido con una bolsa de natrón y probablemente introducido en una de las jarras. También tenemos, como decía, un equipo de médicos forenses, Enrique Dorado y Manuel Carrillo, que están realizando una gran labor en el estudio de las momias halladas, casi todas de época baja o época tolemaica, en la tumba del visir Ipi. Una de ellas, además, ha aportado unos datos muy interesantes. Se utilizaron unos clavos de madera y una pequeña estructura para conectar dos partes, la cadera con la columna vertebral, quizás porque el difunto hubiera fallecido de una manera dramática, trágica, y hubiera terminado en dos partes. Es una de las opciones que consideramos en la actualidad. Todavía hay que seguir estudiando ese trabajo. Y aquí tienen el espacio, como decía, que había terminado en diciembre del 21, como había terminado ese patio en el 2021, y voy a ofrecerle mucho interés, digamos, me voy a enfocar más, me voy a centrar en mi trabajo en esta cámara subsidiaria. Pero en primer lugar, les voy a hablar un poco de los hallazgos en el patio, en esa zona. Han seguido apareciendo chaptis, amuletos, como pueden ver en la imagen, y remarco abajo en la nota, estas imágenes no están presentadas en la misma escala, por lo tanto, el pobre amuleto de Bess probablemente incluso perdería en tamaño en esta reconstrucción con los chaptis, pero digamos que siguen apareciendo materiales que nos hablan de esa reutilización del espacio sagrado de este patio, que tendremos que trabajar más en profundidad para conocer mejor esos usos posteriores. Han aparecido relieves incluso a 40, 50 metros de la fachada de la tumba, aún siguen apareciendo relieves del interior de la decoración de las paredes de la tumba del visir Ipi, como pueden ver en esta imagen. También han aparecido restos del propio trabajo, del propio trabajo que tienen esta costura de cuero que pertenece a una de las esquinas de estos capazos o bolsas de cuero que utilizaban los obreros y que fueron encontrados en relación a la tumba de Mesej, esta tumba subsidiaria aparecida entre el depósito de modificación y la sala subsidiaria de las que les voy a hablar ahora. Y en el patio también apareció los restos de un pequeño papiro muy fragmentado que dio lugar a un trabajo profundo, como pueden ver en esa mezcla de manos, trabajando en el digamos el desdoblaje, la recuperación, el alisamiento con cuidado también la humedificación con un sistema dentro de una caja que dio lugar a días de espera para poder manejar este tipo de papiros, este tipo de materiales, pero con resultados muy interesantes, como pueden ver, parte de este pequeño papiro junto con otros fragmentos que tenemos que esperamos reconstruir y que con ello podamos plantear una traducción rigurosa de este pequeño que creemos pequeño texto con una paligrafía muy interesante, muy particular. Y como les decía, ahora nos pegamos al muro, por decirlo de una manera más literal, y nos acercamos a esa cámara subsidiaria después del depósito de modificación y la tumba de meses que habíamos limpiado en 2017 y que no aportó mucho material. Nos encontramos con esta cámara. Esta cámara... Antonio, perdón, con la vergüenza del caso tendría que pedirte de ir redondeando, por favor. Vale, perfecto. Esta cámara nos permite ver dos pozos, se ha excavado el primero de ellos, no el segundo, pero ha dado lugar a grandes descubrimientos. Aquí tenemos el resto del umbral, el trabajo con guirnaldas y ramos de flores de un ritual de cierre de la misma, esta guirnalda ha sido restaurada, ha dado lugar también al estudio de las flores que hemos encontrado y también de sellos y restos de cocodrilo, quizás no de la tamaño y de la envergadura de lo encontrado en el equipo de Kubeter-Hawa. Simplemente ya, para terminar y con esto pues remato de una manera sencilla, hemos estado trabajando en otras tumbas, la tumba E1, como decía, lo importante es que se ha conseguido limpiar, como pueden ver, ha dado lugar a un estudio de situaciones o problemas estructurales en la misma, aquí tienen el pasillo descendiente, ya veremos a dónde nos lleva, hemos parado aquí y luego el estudio de la tumba de Yari que como no nos han permitido por ahora empezar a trabajar la misma por problemas estructurales, solamente hemos realizado un escaneo 3D de estos planos y con eso pongo punto y final, siento mucho haberme pasado, espero con esto facilitar la siguiente ponencia de nuestro colega José Manuel Galán, pues vaya a tiempo y recuperemos un poco de tiempo y muchísimas gracias a todos por, sobre todo el esfuerzo, por poner este congreso a nuestra disposición. Gracias.